ah hola compañeros y compañeras qué tal bien pues estamos aquí para hablar de una marca que nunca hemos hablado de ella que es naps and co vale es una marca americana que fabrica en china ahora hablaremos de ello en el vídeo y que le tenía mucha gana porque es un tipo de navaja que me gusta mucho muy parecida a la elementum es de un diseñador que me gusta mucho que es ben petersen y qué el que hizo la baby vanter o la vanter o la wii vanter o la big vanter de wii también qué no sé esos diseños me gustan y tiene esos cuatro diseños nada más pero bueno me gustan y este y está lander pues me ha gustado y me la ha buscado me la ha comprado y alguna cosita más que ahora veremos en el vídeo y nada más así que venga cambiamos la cámara y lo vemos bien pues vamos a ver esta knaps o knaps knaps no como pronuncian los americanos los cuchillos knaps no la forma de decir knaps no knaps como dicen los americanos y bien está vamos a hablar un poquito de la navaja es un diseño de ben petersen que es también el diseñador de la de la vanter de cibibi o wii no tenéis la wii vanter la wii vanter big la big panther no y la y la baby vanter por ejemplo aquí la vivante pues aquí tenemos pues que impide peter sen es el diseñador está fabricada por la casa usp que ya conocéis de la penguin y aquí veis el modelo esta vez en cachas azules hoja en stand wash a 0 de 2 vale muy se ha caído aquí el la el protector este vamos a dejarlo por aquí sacamos la navaja vemos un papelito o un día que no habla pues un poquito de el cuchillo de bueno en este caso de la navaja no habla algo de no voy a ponerme aquí a traducir si queréis traducirlo aquí lo dejo vale y aquí vemos él de que está compuesta la navaja los tornillos que no hacen falta para limpiarlo el aceite las cositas no la garantía de por vida eso está muy bien esto lo guardamos metemos la cajita y ya la quitamos de en medio el plástico y el plástico si también lo voy a guardar porque éste irá ya a pasar forma parte de las que voy usando a diario vale venga vamos a dejar la cajita por aquí y bien aquí tenemos la navaja de clic de porte profundo cachas en g10 azul que ahora cambiaremos porque me he comprado otras cachas para que veáis lo fácil que son cambiar las cachas de esta navaja vale y seguramente me pilla alguna más y hay el logo de naps and co aquí el símbolo del diseñador pone wiu que es what is guau guys o algo así que es lo que grita él el nombre pone lander y el acero de 2 está muy chiquitito y cuesta mucho verlo vale vamos a ver mira hay una curiosidad que me he comprado también él está estaban alfombrilla de la lander que se puede usar para ordenes para ordenador o para hacer revisiones que quedan muy chulas veis pues ahí está y ahí vemos la navaja desmontadita en todas sus partes está muy chulo el afilado nos habla aquí de cómo lubricar la de ponerle un poquito de de fija tornillo para los tornillos el pocket clip no por si tenemos algún problema con el que si se nos abre cualquier cosa como como para arreglarlo bueno pues muchas cositas que está muy bien ven aquí las medidas que nos va a venir estupendamente que dice que tiene 70 milímetros de hoja una hoja drop point que está muy chula me gusta la forma de la hoja una longitud total de 162 milímetros 16 centímetros con 2 cerrada son 92 milímetros 9 centímetros en mi mano se oculta un poquito más de 9 el espesor el espesor del mango que lo pone aquí el espesor del mango son 10 con 10 con 2 y el espesor de la hoja 2,6 que lo veáis 2,6 tiene una pequeña un pequeño almenado aquí muy 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 como que casi no hace nada pero bueno ahí está tampoco es una navaja que vayas a hacer mucha cosa con ella es una navaja de una navaja de uso diario para cortar lo que haga falta ya hemos dicho que es una 0 de 2 con una hrc de entre 57 y 59 el sistema del eje va por rodamiento que va muy fluido ya veis vamos a ver un poquito de la verdad que va muy 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 fluida muy rápida una apertura estupenda me gusta mucho y lo que decíamos de las cachas de eje 10 tiene un montón de modelo un montón de colorines y vamos a desmontarlo que os parece vale se desmonta vamos a empezar por aquí habrá que ir a primero el ah espérate pero para desmontarlo es que me he comprado otra cosa también de esta casa que lo veo muy muy útil que es este burrito o como llaman ellos tool burrito vale es como una para llevar las herramientas para donde queramos veis y aquí tenemos para trabajar aquí para poner nuestras herramientas un bolsito también para echar cositas y lleva esto lo ponemos así para trabajar bien con ellos lleva aquí unos imanes para no perder los tornillos que eso está muy muy que requete bien y podemos poner mira quitamos este quitamos aquí vale ahí se queda el tornillito el otro tornillo lo quitamos de aquí y pues fuerte el imán aquí tenemos la el clip vamos a apartarlo aquí también lleva una especie de embellecedor para el para lo que es el clip si queremos cambiarlo de sitio que lo veo que lo veo también chulísimo eso me gusta la idea vale y ya nos quedaría solamente quitar las cachas un tornillito vamos a ponerlos por aquí estas son las de las cachas para ir no mezclando los tornillos de uno y de otro y ponerlos todos en el mismo lugar no que pensáis se quitan con un torch del número 6 vale que también nos lo indica está muy bien otra quitada y otro quitado vale y ahora tan fácil como una cacha y otra cacha quitamos este azul y le voy a poner estas en color gris que me gusta mucho ya iré comprándome más porque esto puede dar muchísimo juego ¿veis? se queda el esqueleto y queda pues muy bien me gusta la idea y tenemos cachas intercambiables espérate que no voy a poder ostras está fuerte el el imán es que estoy mirando por cámara y ahí ahora vale metemos uno metemos el otro vamos a poner el embellecedor ya que estamos aquí ¿qué pasa? ahora ¿qué le pasa a esto? ¿qué le pasa a esto? no sabe lo complicado que está mirando por la cámara por el ahora sí ¿no? Javier ¿enganchado? nada que no ¿qué ha pasado? ah, pues lo estoy poniendo al revés Javier lo estás poniendo al revés digo esto no engancha bueno es fácil lo difícil es hacerlo mirando por una cámara ¿verdad? ahí ahora madre mía me estoy acordando de Juan son unos torpes bien ahora la otra cacha una vez Javier vale y he puesto el clip donde no quiero vale vamos a quitarlo bueno ahí tenemos hay que estar pendiente de todo ahora sí esto va aquí porque me gusta el clip en el otro lado y ahora lo vamos a hacer ahí ahora sí que ahí llevo un pequeño rebaje para que encastre y esto está también imantado está todo imantadito así no se pierden los tornillitos esto está muy bien vale un pequeño abretón para que todo justo se me ha ido vale y ahora sí vamos a poner el clip un pequeño rebajo un pequeño rebajo Muy bien, pues aquí tenemos con este cambio de cacha, habéis visto de este azul a este gris y muy muy fácil fácil sencillo no afecta nada al funcionamiento de la navaja no hay que estar centrando la que por cierto no hemos dicho viene excelentemente centrada y ya podemos guardar este burrito aunque no sé si la dejaré otra vez en las cachas azules pero bueno tenía que hacer el cambio para que lo veáis y para que lo viera y no porque lo veo muy interesante de esta navaja vamos a ver el desarmador vamos a ver vamos a ir guardando ya las cositas por aquí vale para que veáis más o menos lo que yo voy a poner en el en esto aquí nuestro que quedamos apretado veis aquí le podemos el desarmado podemos poner yo que sea un par de lima de una parte de lima para de afiladores de esto que están desde el líder muy bueno baratito el de victor y knox por ejemplo podemos más que más podemos poner el cepillito de dientes de estos que uso yo del ejército para limpiar la navaja lo podemos poner por aquí el aceite con la aguja y la jeringuilla que uso para ponerle aceitito a las navajas de este de aceite de máquina de coser pues hay puesto una pinza que siempre viene muy bien podríamos poner lo que sea una de esta voy a estar de esto de joe lo diré para pulir la eso la pasta de pulir yo que se podremos meter la falniven podríamos poner un un afilado de esto yo que se por lo que queramos y esto es tan fácil como aquí pam pam a ver ahí cerramos pam 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 aquí tenemos el burrito pasamos esto por aquí y ya tenemos nuestro burrito para mantenimiento de navaja y ya está esto lo que quería enseñaros aquí dejamos la protagonista el burrito las casas que hemos quitado que luego igual a cambio porque me apetece o no y a no antes quería hacer una comparativa de esta navaja para que vierais más o menos tamaño vamos a quitar estas vamos a ver la lander no aquí la tenemos abierta vamos a ver pues su hermana porque es del mismo padre esta baby banter que ya me estoy pensando en pillarme la la vanter la wii banter una una para que veáis más o menos con la altus para que veáis que un pelín más pequeña y otra así también muy del estilo aquí tenemos vamos a poner esta camas pequeñita para arriba y ponemos aquí la rat 2 por ejemplo y nada más ahora sí despedimos bueno despedimos cambio la cámara y seguimos hablando vamos a quitar las cositas por aquí y ya aquí ahora sí venga cambio la cámara y seguimos hablando bien pues espero que haya gustado esta revisión cambio de cachas que hemos enseñado el burrito este que viene muy bien para nuestro mantenimiento de navajas esto te lo compras lo haces tú pero bueno ya tenemos una idea que es mucho mañoso se puede fabricar uno que se lo quiere comprar porque ya está hecho pues mira aquí tiene el burrito y la navaja y la navaja que decide ella no pues una auténtica virguería edf a 0 dedo tamaño perfecto para el edf como hemos dicho voy a dejar caída por aquí vamos a ser un poquito de para la foto de la miniatura que luego me tengo que hacer la foto y paso y nada más ya iremos viendo fotitos de esta en instagram por aquí dejaré el enlace bueno el nombre del instagram para que el que quiera verlas las fotos que hago de esta navaja y todas estas que voy sacando a diario que me la voy llevando la voy usando porque me gusta ir cambiando y nada más si te ha gustado el vídeo ya sabes le das un buen like si no te ha gustado pues también le das un buen like eh que te ha gustado muchísimo pues lo comparte aunque no te haya gustado pues también lo comparte deseo eh a esto lo que he dicho de las alfombrillas estas que me he comprado de la de la lander que ya la hemos visto y esta que me he enseñado de la baby banter pues también que también va a quedar muy chula para fotitos del instagram y yo creo que nada más no se olviden decir nada más eh comparte el vídeo eso que hemos dicho dale like me gusta suscríbete si no te has suscrito y nada más compañeros y compañeras nos vemos no 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 no